Música Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho, que te apretaba en mi pecho Y que tu boca me besaba Anoche soñé contigo, soñé y soñé ando Se dispersaron mis penas, se dilataron mis venas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me oyeron dedicarte mi canción De amor Y el corazón La noche le quita al cielo, su luz y plata Y tu me quitas la vida, dejando sangrar la herida Que por tu culpa me mata Así me paso las horas Canta cantando Así me siento dichosa Y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando ¡Ay, la, 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 la!